Bienvenidas hermanas. Que es un beso. Hoy si la receta completa les trajemos ya. Ahora si les traemos la receta. Rico, cómodo y barato. A donde? Acá. En la orilla estaba, perdón. Miren, miren, miren. Vaya miren, antes de proseguir. En los videos anteriores no lo dijimos. Pero ahora si, como vimos sorpresas. Y sorpresa. Era con liendo todo. Lo que vamos a disgustar. Trata de quien nos tomó para la chica. De esto rico. Pues claro, el patrocinador. Queremos saber. Ay, mi papayito tan lindo. No lo habíamos mencionado. Pero ya sabíamos. Y esa idea ya la teníamos. Y miren que bendición. Gracias, papá. Gracias, gracias. Dios te va a bendecir. Y te va a agrandar más. Sí. Bueno, gracias, gracias, papá. Dios te va a bendecir mucho más. Te va a cuidar. Hola. Ay, se vuelve a caer. Uy, hermana. Se va a quemar las patas. Aquí tenemos el curtido. Y la ensalada está abajo. Miren que rico. Aquí está el pescadito. Tenemos pescadito para acompañar. Y aquí está la fritada. Miren, es que la fritada es costa. Si ustedes no tienen una idea de cómo me ha quedado. Ay, aquí está la salsita, mima. Aquí está la salsa, solo para algunas chicas, porque la mayoría no le gusta el pum. Así es. El cerdo. Eso está riquísimo, el juguito. No le gusta. Fíjense de que se lo preparé yo, porque resulta que en el mercado ya no encontré fritada, pero la preparé yo mejor. Así es. Que allá, verdad. Entonces, acá, como dijimos al principio, ya tenemos todos los ingredientes que va a llevar. Ajá, lo rico. No son bajesas, ábralas. Ábralas. Ay, qué rico huele. Aquí se llega. No, 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 no. No, no lo vayas quemando. Dime. No, va a quitar. Ahí va a quitar. Uy, hermana. Qué es eso. Bueno, entonces vamos a empezar a servir. Ah, y había tenedor también. Ahí había una pasita. Así es que muchísimas gracias, Javi. Sí, gracias Javi. Gracias Javi. Gracias Javi. Está muy bueno entonces estar. Gracias por darnos de comer, como siempre se acuerda. Por darnos en la boquita, mi chulo de precioso. Sí, gracias, gracias. Gracias. Qué re bonito. Es una gran bendición. Sí, mire. Está nevando. Sí. Esa nieve es la que miren que pasa por ahí. No me preocupen que es nieve. ¿El qué? Está nevando. Lo que pasa. Lo que pasa es que el lavanda está borracha. Está borracha. Así es. La canción de lavanda está borracha. Así es. La canción de lavanda está borracha. Claro que sí, sí es rico. Riquísima es. No, tiene. ¿Tiene la cola? Dele. Ay, la onda. Está loca. Vamos a preparar. Así es. Vamos a preparar uno de cada uno. ¿Qué? No sé. Javi, agarra el teléfono. Quieren galetinas para acá. Vaya, Tristy. Yo tengo que ir a colaborar con los hermanos presentes. Necesita una cuchara para el chumbo. Para el chumbo. Ajá, ya lo estoy viendo. No, pues este. Vamos a preparar, ¿qué? Una de... ¿Una de qué se le entoja la tina? A mí la loca. Una loca. O sea, que lleva de todo. Vaya, miren. La tina dice que como ella es loca, también quiere una loca. Está bien, no. Voy a usar los dedos porque por falta de... Casi me entone de dos. De recursos. Ahí están buscando una cuchara, pero... No entone de las de allá. Jamás viene. Vaya, miren. La loca es así, miren. Igual lista, ya que se le va a comer. No, ella no es loca. No. Vaya, miren. Va a acabar. Y acá le vamos a echar... Una gran pechuga de tunco. Esto es... Sí. Marranito, miren. Para las marranitas. Vaya. Vaya, miren. Qué rico. Este lleva de todo. Pero como a las que no les gusta. Ya se dan el tunco. El tunco. Entonces, solo le vamos a poner... Los demás ingredientes, pero así decir. Pescado, no sé. ¿Vaya alguien que quiera pedir gusto? Pescado. Pescado, sí. O si lo van a querer hacerlo con sal. Miren. Estos platitos... ¿Cómo los compramos aquí a veces, señor? No te acuerdo. Hay años. Unos 50. Unos 50. Unos 50. Los compramos en Ataco. Cuando fuimos aquí. En Ataco no fui, pero eso vale. Baratos estos. Sí. Pero eso sí que le echan ya como pescado. No, pero si usted le está echando lo que le echan al... Miren acá. Este solo con salcita. Ya. Me quemé. Cuando fue también me iba a golpear. Le tope. Es que sí. Este está caliente. Y más el vapor que está soltando. Vaya. Así la de pescaditos. Si alguien no quiere pescaditos. ¿Voy vale? Las chicas también. ¿Voy vale? Vale. Y... ¡Qué gustosa! ¿Usted sabe si pescaditos? Sí. Vaya. Segura. A ella les hace daño el... Tenedor. Y ahí si no se puede hacer nada. Es que no le falta. Dígame. Porque no se me olvida. Solo no se me va a olvidar el millo. Es que iba loco creo yo también. ¿Por lo sigas? Sí. Ah, pescaditos me dijo. Es que no le llevo para nadar a asumir la opinión. No, ya sí. No. No, no es normal. Es aún igual el de genio. Este sí como que está bueno el loco. Digo la loca. Sí, sí. Es que si no le llevo para nadar a asumir la opinión. No le llevo la idea de todos. Ese es el formal. El pez. Es de ahí. Regular y el supo. No por eso te guía al piso del clínico. Ya ves que la abuela pidió buenos gustos. Pero el clínico. Sí. La abuela. La abuela. ¿La hacian? La traduz. Ya ves que se entiende Matín. Loca. Salió otra loca. Es que la abuela. ¿Quién es la loca ahorita? La hermana Sonia. La hermana Sonia y la hermana Tina. Me voy a unir yo también. Gracias papi por darnos el placer. ¿Vamos a ser tres locos? Sí, la verdad es que la familia es loca. Correcto. Que por la pina vamos a comer con nosotros, porque la pina era la de la gana y al final yo creo que todos. Es que todos teníamos gana. ¿Cuánto tiempo tenías de estar diciendo que querías yuca? ¡Sí! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Ay! Hace 84 años. Ya han pasado 84 años. Han pasado 84 años. ¿84 años después? Sí, los deseos vuelven. Gracias Javisito mi amor por lo que te quiero. ¿Y vos? ¿Loco hijo? Ajá. ¿Loco también? Sí. ¿Loco? Aquí el otro loco. Hay que probar de todo. Así miren. Y así pues vamos a probarla. Prueben la bicha ya para ver cómo está. La tina estaba de soplarla. La tina sopla y sopla. ¿O qué? La yuca. Ajá. Mauda, pégale la primera mordida. ¿De qué? Va que no le dicen uno sorda. Ya se animaba a morderla. En el momento nuevo. Arre, haga el tuyo. A su gusto. Sí. ¿De una fija? ¡Ah! Aquí el gusto. Ah solo este, 일�o. Si te compone la salsita. ¿Y salsa? Ah pero el de tomate. Sí. Y esta también. Que gustosa. le echamos alita y aquí en puro solazo nos vamos a sentar todo si nos queda acabado es que si está rico no salsa, bebe si me ha hecho el plato si importa me fallo el vuelto yo que estoy hervida recogerlo recójalo, sóplelo y adentro me pago las de los niños rica rica gracias a todos los inscriptores gracias a un puro dedo gracias por esto a quien? a Javi me queda viendo a mi bien trabajo porque tiene la cámara pues si, pues soy Javier ching 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 que también nos están apoyando ahí dejándose el like, ese comentario que toman su tiempo como nosotros tomamos el de nosotros si nunca ha comido chuguita hágala así, viera que esto queda pero riquísimo es que está súper rico me gusta por un lado y por otro viera el plato y mire yo tengo el tenedor y metiéndole los dedos está rico el huesito está rico el huesito está bien blandito ya podría comer yo también vieron que eso es todo lo de Bercia vaya pues entonces nos miramos en un próximo video si es con nosotros gracias saluditos y bendiciones gracias Javi gracias Javi me quitan los dedos gracias Javi gracias Javi